Bruno, tu hermano, vivía en esta casa. ¿Cuántos años tenía? 37 años tenía. Cumplía 38 ahora en octubre. ¿Esta casa acá en Calle Amiguino era de él, alquilaba? Era de la familia, era nuestra. Sí, ya habían fallecido mis viejos y quedó para nosotros cuatro. Como lo demás no hicimos de familia, lo único que quedó acá en la casa era Bruno solo. Era muy querido, hacía peluquería, así que sí, era... Era conocido y acá en el barrio era muy querido, sí. Más allá de tu dolor, del dolor que estarás viviendo en estos momentos, ¿imaginaste que le podía llegar a pasar algo así? La verdad que no. Los vecinos, acá la gente nos dice que era tu hermano una persona muy querida. ¿Te sorprende, digamos, que lo hayan ultimado así? Sí, la verdad que sí. La verdad que es raro, pero bueno, qué sé yo. Uno vive en la sociedad que tiene, así que... ¿Cómo descubrieron? Descubrió un amigo nuestro, un amigo de mi hermano, que venía como para visitarlo, para charlar un rato, tomar unos mates, vio que estaba la puerta abierta y entró y cuando entró, no sé qué habrá visto porque yo todavía no he entrado, pero ahí nomás automáticamente llamó a la policía y se vino para acá. O sea, que lo único que sabés vos es que lo han asesinado. Sí, es lo único y que lo apuñalaron, pero más de eso no sé. Gracias. 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 Gracias.